Toca la pelota, viene hacia adelante el antecialista en el aire, el tiro, el auto en primera, primeros ocho, le ha colgado 11-0, le saca un elevado hacia la zona del left center, la van corriendo los dos, en definitiva las manos del Arduet, hay dos autos, le da una buena línea por el izquierdo, se va moviendo hacia su derecha y la captura, Castillo, primer bate, le saca por el campo corto, Ayala otra vez, el tiro, quieto, vuelve a cuadrarse, la dejó pasar, le quedó delante ahí a Tey y el hombre le llegó a segunda, nadie, pierde en el contrario a Ayala, después de haber estado bien, y viene la mejor tanda de la tuna, el catcher, ahora no, le tiró la recta, le sale por segunda, en segunda uno, se enredó Ayala, primera quieto, un lanzamiento alto y le saca, cañonazo al izquierdo, la astura toma el bando, y yo tengo entendido lo contrario, saca un fly hacia el central, la va corriendo, la va esperando y la captura, le va a salir el hombre de segunda para tercera, le llegó Daniel Strike, el tercero, preciosa, cuarto ponche que da, y Ariel Rodríguez logra salir bastante bien librado, la tuna vuelve a dejar tres hombres en base, que fue la de nunca acabar en el juego anterior, de todas maneras marcan una, y con esta, van ganando la Camagüey una cero, saca por primera base, la recibe ahí el inicialista, le da una buena línea, también por la banda contraria, ahí mismo, estaba Castillo, casi ni se movió, le da por el izquierdo, y otro más a los jardines, logra respirar, bien de uno, dos y tres, aquí, Uvinay Bermúdez, seguido cuatro, una por cero la tuna, saca duro por segunda base, no puede el camarero la pelota hacia el jardín derecho, otra vez, se cuadra para tocar, lo hace bien, la recibe el pitcher, cubre el camarero, sacrificio, en donde le marca con la curva, saca por segunda base, cómodo para el camarero, ahí dos, con la curva, le saca línea de esta, hacia el central, hoy sí, a la hora buena, han respondido, los tuneros ponen el juego, dos por cero, le saca batazo hacia el jardín central, la va corriendo ahí a moja, debajo de la pelota de la captura, dobra retirada Daniel, pero no puede evitar la segunda de la tuna, los leñadores, justo a mitad de juego, mandan, dos por cero, anglada Víctor, bueno adelante, a partir de este momento, voz, estilo y narración de Modesto, bien gracias Rodolfo, Fly elevado al rifle, saca Machucón, pasa al pitcher, va por encima de segunda, no puede ninguno de los dos, se va de hit al jardín central, le tira, saca batazo de línea, el central, ahí mismo estaba, le han salido todas las conexiones, a los jardines de frente, bate Avilés, le tira, saca línea, de hit al jardín central, le está cortando, el tiro viene a segunda, regresó a segunda base, Cardosa, le tira, saca rolling, duro por tercera, la tiene, va a pisar, se acabó el inning, el tercero de una entrada, que cierra sin carrera, dos, dos quedaron en circulación, cinco capítulos completos, dos por cero, gana las tunas, sueldo un palo, que tan solo, lleva los homos a la enja, bautizado por su... ¡Gracias! Gracias. Gracias por devolvernos la felicidad. Qué lindo. Miren qué cartel más bonito. Tiene a Yohuela Aracón. Le tira, saca, batazo grande por el izquierdo. Va atrás el desfil, sigue atrás y la bola se fue de home run. Cuadrangular de Viñales, ya hablábamos de este muchacho. Uno de los grandes bateadores de no ser regular a cuarto bate en el equipo de la zona. Bate de Johnson. Le tira, saca un rolling y el pitcher la tiene detrás. No, pero ahora se le cayó. Le tira fuerte, saca rolling por el campo corto. La tira allá, el tiro tiene que ser a primera y el out de Chor. A primera base. Tirándole a una alta. Lo poncha. Un out importantísimo. Logra Quiroz. Preparados los corredores. Ya salieron. Le tira, saca rolling. Va al primera base. Winfield, le pasa al pitcher. Un gran out. Acaban de sacar aquí. 22 corredores en circulación han dejado. Tirándole al tercer strike y lo ponchó. Le estuvo in there. Le tira a paso de línea. La bola pica buena. Se abre allá en el izquierdo. El tiro bien al cuadro. Regresa a primera base. Bravo. Jugada que de no hacerla costaba carrera. Le tira a línea. Responde cañonazo. Dejita a Raifel. Ahí está cortándola. Hasta tercera se fue Bravo. Y el ambiente es distinto. Un planón. El lanzamiento le tira. Le va a don fly. Lo domina. Aquí está el tercer avance. En territorio bueno la captura. Alarcón. Había iniciado entrada siempre antes. Le tira, saca línea. Se tira el torpedero. No puede. Se va a deshidrita al izquierdo. Viene entrando la primera. De los camagüeyanos. Responde Ayala con cañonazo a la izquierda. Le tira batazo de línea por el Raifel. Va hacia atrás. Captura la pelota. Retrocediendo aquí Ayala. Le tira, saca batazo por el izquierdo. Viene hacia adelante. La bola pica de hit. Un hueco increíble. Tremendo. Le marca por fuera. El tercero. Se lo canta. Mal turno al bate para Daniel. Dos strike. Una bola. Le marca por fuera. Sobre curva. Saca a Rowling. Por tercer avance. La tiene. El tiro a segunda. Un out. La primera. Quieto. Primera Viñales. Saca a Rowling. Viene. Segura. La tiene. El mismo. Va a pisar. Ahí llegó primero que el corredor. Tercerado del INE. Y quinto. Que fue el peor departamento. Quinto. En picheo. Por segunda base. La tiene. El camarero. De la lana. Amuir. Oiga. Hay uno. Detrás de Ong. Que tiene una hoja. Bueno. Lo pierde. Listo el zurdo. Le tira. Sacaba. Batazo. Pegado a la raya. La bola pica. El territorio bueno. Dice el árbitro. Va para tercera. El de primera. Y está llegando a tercera base. Avilés. No levantó. Otra vez. Preparado. Yudiel. Le tira. Saca a Rowling. Por el campo corto. Viene rápido. El tiro va a primera. Y el out. De torpedero a primera. Mateo Bravo. Le tira. Saca. Batazo. Dejita. La jardín izquierda. Viene entrando el empate. Se empata sensacionalmente el juego. En el séptimo inning. Hit de Bravo al izquierdo. Empata Camagüey a tres en el séptimo. Otra vez el zurdo. Le tira. Saca a Rowling por segunda. Lo domina. La lana. Ahí está el tercerado del inning. Por fin termina en las angustias. Para las tunas. Se va la entrada con dos carreras. En el inning. Dohit. Quedó un corredor en circulación. Significaba la ventaja para los agramontinos. Se van siete entradas completas. Esto está empatado a tres carreras. Jordanis. El lanzamiento de Quiroz. Saca batazo duro pero de frente a segunda. Ahí está el out. Por la vía 43. Listo el pitcher. Saca Rowling por el campo corto. Fácil para Yala. Ahí está el segundo out del inning. Bola el conteo para Calaña. Sacamachucó por tercera. Entra rápido. La tiene Josbeth pero no puede tirar. Bola. Bueno pues lo pierde en el conteo. Se escapa la pelota. Unos perdidos. Dos salvados. Alto. El lanzamiento lo pierde. Altísima. La bola se escapa. Viene el hombre para la goma. Aquí viene el tiro. Cúbre el pitcher. Quinto y jod. Le tiran. Saca Rowling por tercera. La tiene el tercer avance. Van a forzar en segunda. Se acabó el inning. Se va la primera del octavo. Ahora la tuna se está ganando cuatro carreras por tres. En tres y dos. Por dentro. Lo pierde en el conteo. La cuenta una bola. Bueno, se fue para segunda. El tiro fue a segunda. Se cayó la pelota. La tira. La tira saca a Rowling. Dejito entre primera y segunda. Redfield. Ahí está doblando el hombre. Pero lo aguanta que en tercera base. Lo detuvieron. Mira el tiro rápido. Hay que ala. Una vez más. Responde Ayala. Ya viene. Saca Rowling por tercera base. El tiro va a segunda. Hay uno. A primera. Quinto. El hombre viene para la goma. Aquí viene el tiro. Quinto en hall. Quinto en hall. Se empata el juego. Lo cubre en el quendido. No creo que va la... Va a reclamar la jugada en la goma. Esto es como para poner los nervios de punta. Me imagino como esté en tunero y camagüellano. Rodolfo, decreta en el quieto. Por aquí viene Benítez. Vamos a esperar a que... Vamos a esperar a que lo haga el árbol. Que es parte del show. Así que quieto. Se empata el juego. Dímelo. Tata. Listo Menezes. Le tiraba paso por primera base. Se la lleva de aire. El primera base muy... El mate con cuatro hits. En todo el campeonato. Le tira. Saca a Rowling. A la izquierda. No puede. Se mete de hit en el central. Está doblando al hombre. Viene para la goma. Aquí está entrando. Se va arriba. Camagüey. En el octavo inning. Pues el hombre de 18 veces al mate responde con hit. Al jardín central. Impulsa. La que le da ventaja a los camagüellanos. Cuando van a dejar a las turnas. En el principio del noveno. Un solo inning. Bueno efectivamente viniendo de abajo. Se ha mostrado este equipo Camagüey inmenso. Otra vez el derecho. Tirándole a la curva. Se va por la vía del ponche. Por fin el tercero de la inning. Le tira. Saca un fly por el jardín central. Espera la captura. En el centerfield. Orlandi. El lado 25 del juego para los tuneros. Listo en el box. En recta. Se acaba. Rowling. Va por detrás de segunda. Allá al tiro. Y el lado. De hecho una primera. A uno de la victoria. Los camagüellanos. A uno del empate. Aquí en el noveno. Le marca por fuera otra vez. Sobre curva. Le manda un fly. Viene el jardinero central. Orlandi. Se está acabando el juego. Camagüey. Empata sensacionalmente el playoff. Con las tunas. Hay que ir al tercer juego mañana a las 7 y 15. Sigue peleando. Sigue vivo. Camagüey. Ahora se igualan las acciones. Es el juego decisivo. Mañana. Están regalando una serie de comodín preciosa. Mañana. Camagüeyano disciplina. Tranquilo. Que no cunda el pánico. A llenar el estadio. Pero a disfrutar del espectáculo. Debe ser un tremendo juego de pelota. Mañana. Pichea cualquiera. Como se dice. Por los dos. Porque ya no es pasado mañana. El que gane mañana seguirá en la serie. El que no. Puede perder. La vieron. Los nómulos finales. Así que estaremos esperándolo. A las 7. Antesala. A las 7 y 4. El cierre de comodín. Entre las Dunas y Camagüey. Nos vamos. Nos vemos. El cierre de comodín. El cierre de comodín.